Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. En pocos minutos se tendrá información de lo que será un previo para el juicio que comenzará en septiembre de este año, lo cual serán pruebas que se tendrán en la Corte Azul de Nueva York, donde ya tiene la presentación de medios probatorios en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Se evaluará si es inocente o culpable de los cargos que ya tiene el imputado. Es hoy donde se verá que otros cargos se le sumen a la audiencia para la correcta decisión del juez Kevin Cártel en lo previsto para su juicio final. En audiencia, en minutos, estará arrancando esta audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Se presentará hoy ante el juez Kevin Cártel en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde ya se ha presentado otras veces en otras audiencias. Sin embargo, hoy será la audiencia de presentación de medios probatorios, una audiencia breve, pero que aquí se defina si nuevamente se vuelve a declarar culpable o no culpable de los delitos que le imputa. Es lo que se espera, escuchar cómo se declarará y se reiterará su disposición para acudir a juicio, dependiendo también de cómo se declare. Y en las próximas audiencias sí se estarían probando, presentando las pruebas. Ya serían las pruebas puestas por orden de la Fiscalía. Veamos a continuación los cargos que le imputan la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. Vemos la primera conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos. Usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para transportar cocaína. También conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para transportar cocaína. Vemos que todos son cargos que están vinculados al tema del tráfico de drogas, en este caso particularmente de cocaína, que son similares también a los cargos que le fueron imputados a su hermano Tony Hernández, Juan Antonio Hernández, y por el que está con una cadena perpetua más 30 años, condenado en Estados Unidos. Se le señala también de recibir millones de dólares de organizaciones delictivas de narcotráfico, tanto de Honduras como de otros países, incluso se le ha vinculado con el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, por eso se habla del delito de conspiración. El día de hoy se lleva a cabo la audiencia en donde se da inicio del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, tras recopilar informaciones que han sido de utilidad para una evaluación un poco más concreta. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se someterá a un juicio previo en Estados Unidos, que inicia hoy, 24 de abril de 2023. Según lo estableció el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia de información a la que se presentó el exmandatario acusado por tres delitos ligados al narcotráfico y posesión de armas. La defensa de Honduras se ha quejado ante el juez de no disponer de todas las pruebas inculpatorias de la Fiscalía y las condiciones en la cárcel neoyorquina donde espera el juicio. Así lo determinó un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde hoy compareció el exmandatario acusado de facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos y recibir millones de dólares de organizaciones criminales. La defensa alegó que la Fiscalía está omitiendo evidencia que lo exculpa. Hay un patrón de situaciones que el video y el audio no se ha grabado bien o que en el informe que hacen uno por escrito que está omitiendo cosas, declaraciones que exculpan al presidente. El juez dio a la Fiscalía de plazo hasta el 21 de marzo para completar la presentación de pruebas. En una audiencia previa, Hernández se había declarado inocente. El mundo entero está a la expectativa en el caso del expresidente de Honduras, quien enfrenta un proceso en los Estados Unidos el cual se ha declarado no culpable. Un juicio seguido por millones de hondureños, una persona que fue aliado de los Estados Unidos y ahora está sometido al imperio de la ley. Recordemos que es un exmandatario de la República Hondureña en una entrevista con un exagente de la DEA, el cual ha llevado este caso paso a paso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Los documentos acusatorios siempre ponen eso en los Estados Unidos versus mulano de tal y muchas veces negocios o etcétera, pero eso siempre siguen los fiscales, sean estatales, federales, solo que eso es muy normal, pero lo que es de importancia es la evidencia, la evidencia contra de los acusados. Bueno, casi todos los acusados siempre se declaran inicialmente inocentes y eso es muy normal porque ellos van a querer consultar con sus defensores, especialmente después de que tengan tiempo de revisar, analizar toda la evidencia. Entonces, yo creo que más del 90% de los acusados inicialmente declaran su inocencia. Sus familiares, en especial sus hijas, le han dado el apoyo total en este proceso que lleva en los Estados Unidos, el cual está en las manos de la justicia, asumiendo una serie de cargos. Juan Orlando Hernández no ha tenido ni un día de tranquilidad. Enfrentando dicho proceso, las palabras de sus hijas han sido su único aliento en medio de la tempestad que vive Juan Orlando Hernández, el patrón de Honduras. Luego de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declarara no culpable de los cargos de narcotráfico, su hija menor salió en apoyo y le reiteró que ella sí creía en su inocencia. Isabel Hernández, al igual que su hermana Daniela, se volcó recientemente en las redes sociales para brindar su amor incondicional y defender a su padre, a quien no ha podido abrazar desde su extradición a Estados Unidos, por lo que haciendo uso de recursos digitales, expresó, La jovencita expresó además con mucha convicción que su padre regresará a su hogar y que volverá para reencontrarse con su familia tras demostrar su inocencia ante la justicia del país norteamericano. Te amamos mucho y sé que volverás a casa, lo creo. Te extrañamos mucho y te mando un fuerte abrazo. Fiosa del expresidente Ana García de Hernández, compartió una serie de imágenes donde se apreciaba Juan Orlando en algunos momentos durante su mandato presidencial. En el video se muestra al también abogado en sus diferentes giras por el territorio hendureño, llevando ayudas a la población y conversando con la ciudadanía. Te extrañamos, escribió la ex primera dama de la nación. Papi, yo creo en tu inocencia. Sé que pronto saldremos juntos de esta prueba. Te amamos mucho. Suscríbete a la noticia de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas la noticia más importante de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.